Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el coche AT01, el monoplaza AT01 con el que Pierre Gasly ganó el Gran Premio de Italia que va a estar disponible en la exhibición de la Fórmula 1 precisamente en Madrid y bueno, como sabemos la Fórmula 1 va a exhibir por primera vez el coche con el que Pierre Gasly ganó el Gran Premio de Italia de la temporada 2020 de Fórmula 1 la cual como sabemos aquella estuvo marcada por la pandemia y por varias cancelaciones y postergaciones que se vivió en ese año el Gran Circo y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos la exposición de la Fórmula 1 en Madrid ya se encuentra a la vuelta a la esquina y cada vez se sabe más sobre lo que se podrá ver en el IFEMA de Madrid y bueno, ahora los organizadores confirmaron que estará presente el alfa taurico en el que Pierre Gasly logró su única victoria precisamente en el Gran Premio de Italia de la temporada 2020 de Fórmula 1 y bueno, cada vez queda menos para la fecha de estreno las exposiciones Fórmula 1 que van a tener lugar en el IFEMA de Madrid y bueno, el primer día abierto al público será para el próximo día 24 de marzo donde los fanáticos del Gran Circo podrán ver con sus propios ojos todo lo que los organizadores prepararon y bueno, como sabemos hace algunos días se confirmaron que va a estar disponible el coche con el que Romain Grosjean tuvo su fuerte accidente en el Gran Premio Bahrein también de la temporada 2020 o lo que queda de ese mismo coche y bueno, y también se confirmó que también estará disponible el AT-01 con el que Pierre Gasly logró su primer y único triunfo en la Fórmula 1 esto es posible gracias a la colaboración de Pierre Gasly, Scudri Alfa Tauri y los productores de la exposición y bueno, como sabemos Pierre Gasly se transformó en el primer piloto francés en ganar una carrera Fórmula 1 en 24 años luego de partir en la décima plaza de aquel Gran Premio de Italia en Monza de la temporada 2020 el francés se mostró bastante contento al hablar con los medios acerca de su victoria y dice que es el mejor momento de su vida y bueno, esto fue, bueno no hay nada mejor que te llamen ganador de una carrera Fórmula 1 diría que mi vida es probablemente lo mejor que me ha sonado de todo ha sido un momento increíble eso afirma Gasly en su entrevista con el equipo de Fórmula 1 Exhibition y bueno, durante la carrera cuando vi cómo desarrollaba las cosas supe que era mi momento, este es mi momento brillar de ninguna manera voy a dejar que esa oportunidad se me escape las manos creo que tuvimos 25 vueltas en cabeza fueron largas pero debo decir que disfruté cada vuelta tener el control de la carrera fue la mejor sensación que he experimentado en la Fórmula 1 el francés también habló de lo especial que fue ganar con un equipo de media tabla y bueno, tal y como sucedieron las cosas no creo que pudiera haber esperado una victoria mejor en mi primera carrera de Fórmula 1 que con Alfa Tauri y como equipo de mitad de parrilla no éramos verdaderamente aspirantes a la victoria pero aún así teníamos la mentalidad y el enfoque adecuados en la Fórmula 1 los coches influyen mucho en los resultados y en el rendimiento a veces no es tan fácil estar entre los 5 primeros, subir al podio, ganar una carrera incluso pilotos increíbles no tuvieron la oportunidad de experimentar eso porque no tenían el coche y con esto concluye el mismísimo Gasly soy una persona muy tranquila así que puedo despejar la mente y concentrarme en la conducción pero al mismo tiempo hay cambios en cuanto paso la línea todas esas emociones emociones muy fuertes que he estado reprimiendo vuelven y lo doy todo soy muy emocional y por eso una vez que paso la línea siempre digo que el pie normal vuelve a la vida es entonces cuando afloran todas las emociones bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao lailla lailla Bill Gracias.